Tengo un corazón Mutinando de esperanza de un son Tengo un corazón Que no te juega donde quiera Ay, 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 es que el corazón Se desnuda con paciencia que te pasa Sueña el corazón Que no trabaja sin perdida Que si eres el pez Tengo tu gran lideres en tu tesera Y hacer tu orgullo de amor por donde quiera Ay, 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 al pasar la noche en ver Mojado en ti Uy, pez Por verdad decoramos tu cintura Y hacerse un castigón para la luna Ay, 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 ay Por haber mojado en ti Canta el corazón Con el caído con el sentido de la desión Sueña el corazón Que no te juega donde quiera Y hacer tu orgullo de amor por donde quiera Ay, 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 es que el corazón Se desnuda con paciencia que te pasa Sueña el corazón Sueña el corazón Que no trabaja sin perdida Que si eres el pez Para tocar mi nariz en tu piscera Y hacerse un castigón para donde quiera Ay, 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 ay Por si le he mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar la mayonesa en tu pesada Y hacer vergüenza de amor por donde quiera Pasa la noche en vela mojado en ti Ves, por verdad, decorado es tu cintura Y hacer vergüenza de amor por donde quiera Pasa la noche en vela mojado en ti